A las 7 de la mañana de 9 minutos hacemos contacto con el doctor Jairo Klopatov, quien es miembro de la Comisión Segunda del Senado de la República, que es la que se encarga de las relaciones internacionales. Señor Klopatov, muy buenos días. Roberto, muy buenos días. Un saludo muy especial para ti y todos los oyentes. Sí, señor. ¿Qué hacemos con Chávez? Pues la verdad es que desde el Congreso de la República lo vemos desde tres puntos de vista. Primero, Venezuela está viviendo una gran problemática interna que se está convirtiendo casi que en una revolución civil dentro de Venezuela como consecuencia, primero, del desabastecimiento alimentario que está teniendo Venezuela. Segundo, está en este momento Chávez de alguna u otra manera exportando su problema, esa problemática, a otros países del mundo. En ese caso, pues ha tocado siempre a Colombia. Y Colombia, pues de alguna u otra manera está aguantando o aguantando todo ese tipo de atropellos que está cometiendo contra todos los colombianos. Y tercero, él quiere, con su visión tozuda y terca, de alguna u otra manera quiere tomar un liderazgo en Latinoamérica, cosa que le será bastante difícil de llevar a cabo. Doctor Klopatov, para ponerle límites a Chávez, ¿es suficiente una declaración como la que emitió el canciller? Yo creo que lo que está esperando el presidente Chávez es buscar una confrontación, una confrontación verbal, que obviamente le será muy difícil, Silvia, llevar a cabo por parte de Colombia. Colombia lo que está es inmerso dentro de un proceso de competitividad, dentro de un proceso de productividad, cosa que no está haciendo Venezuela, que está gastando sus dólares, su bonanza petrolera, la está gastando y simplemente llevar una revolución bolivariana a diferentes países latinoamericanos, vuelvo y lo repito, cosa que le será difícil. Colombia anda en un cuento completamente diferente y no se va a dejar agredir, obviamente, con esas confrontaciones verbales por parte del presidente Chávez. ¿Tendremos que llegar, doctor Klopatovsky, a romper relaciones con Venezuela? Yo creo que Colombia no está en ese tema. Yo creo que más en ese tema está Venezuela, el presidente Chávez. Colombia está exportando más de 4 mil millones de dólares a Venezuela. Colombia también le queda muy complicado tener que romper esas relaciones comerciales como consecuencia del abastecimiento muy difícil y que debía al presidente Chávez tener que importar alimentos desde Brasil o de otros países del mundo por los costos que de alguna u otra manera repercutiría directamente en la canasta familiar de Venezuela. Luego, yo creo que Colombia se mantiene en su punto, Venezuela tendrá que bajar un poco el tema y tendremos que de alguna u otra manera separar la parte política de la parte comercial. Doctor, y pues para ponerle también un... No se pueden romper las relaciones diplomáticas, pero la gente en la calle también le dice a uno quisiera oír más esas respuestas como la del canciller de ayer. ¿Hay que responderle a Chávez cada vez que nos ataca? Eso es lo que está esperando el presidente Chávez. Eso es lo que está esperando que de alguna u otra manera Colombia le responda. Y algo que más lo enturece al presidente Chávez es que de alguna u otra manera, con cierta displicencia, el gobierno colombiano se ha dedicado a otras cosas más de su problemática interna y de la lucha contra la guerrilla y buscar un proceso de paz y acercamiento con el ELN, con países como Cuba, que tener que buscar una confrontación verbal con el gobierno venezolano. Como quien dice es sano, hay que seguirle el juego cada vez que lo plantee. Doctor Klopatov, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amable. Es Jairo Klopatov.